Continuamos en directos al mediodía, muy atentos ahora todos los amantes de los Beatles, de la música de la banda de Liverpool, porque se rinde desde aquí, desde Asturias, un homenaje fantástico a ese prodigio de la música que fueron los Beatles. Es una iniciativa que nos llega desde el Lennon's Bar, tenemos aquí a su promotor, Chus, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí. Encantados de saludarte, no sé si nuestros compañeros nos van a poder enseñar enseguida ya a Perro Blanco Blues, ahí los tenemos preparadísimos, que son uno de los seis, seis grupos o cinco grupos, cinco grupos, que van a acudir el próximo mayo a tocar nada más y nada menos que a la caverna de Cavern, en Liverpool, donde empezaron los Beatles. Son Johnny Penicilina y Frisuelos Eléctricos, Carlos Martagón y Merienda de Negros, de paso son ámbulos y nuestros protagonistas son en directos al mediodía. Chus, todo esto empieza ahí en tu bar, empieza en Lugones, en un sitio donde os reunís los locos por los Beatles y la cosa se va de las manos en plan positivo, ¿no? Sí, sí, es una cosa, empiezas a hacer música, empiezas a traer a gente a tocar, ves que la gente se divierte, que lo pasa bien y bueno, de repente dices, jo, si yo pudiera llevar esto a donde todo empezó, sería la leche, ¿no? Sería impresionante y lo consigues, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Bueno, una vez que me vino esa ilusión, ese sueño, digo, bueno, pero hay que presentarlo bien, hay que hacer algo serio y preparo un proyecto bastante claro, bastante transmitiendo sobre todo, que es la ilusión de uno que por semana pone cafés en un bar y pone cañas y que le gustan los Beatles y la música. Sí, ¿no te cansas de los Beatles, que todos los que llegan por ahí siempre estén una y otra vez con las mismas versiones o qué? Bueno, no, no, hombre, no hacemos muchas, muchas de los Beatles, ¿eh? Porque no quiero ser yo pesado tampoco, o sea, que a mí me gusten mucho, no quiero que la gente diga, ay, hasta Chus ahí mareando con los Beatles todo el día, entonces me corto, me corto un poquitín de tal, pero lo que fue fue eso, simplemente transmitir que era la ilusión de un pequeño bar en un pequeño pueblo del norte de España y que lo pasamos muy bien, que lo pasamos muy bien, que nos haría una ilusión terrible poder estar ahí. Bueno, es un Beatle maníaco, aunque se controle, como él dice, hasta el punto de que convirtió su bar, el Lennon's Bar, en una réplica, podemos decir, casi exacta de la caverna, ¿no? Sí, el escenario que tenemos es una réplica del mítico escenario donde los Beatles empezaron y donde se siguen haciendo ahora conciertos todos los días y, bueno, es mi ilusión, mi ilusión, lo hice, además lo hice yo manualmente, no fue un encargo a nadie ni nada, sino que lo hice yo con mucho cariño, con mucha cosa, muchas fotos del sitio, estuve allí varias veces para reproducirlo igual y, bueno, pues le da un ambientillo, le da un ambientillo al local. ¿Verdad? Qué cosa más guapa. No está fácil, ¿eh? Nada fácil tocar en The Cabinet porque cada semana reciben los promotores de esa sala, que está en el centro de Liverpool, miles de peticiones por parte de grupos de todo el mundo, ¿no? Yo cuando estuve allí en abril cerrando el trato con John Keats, que es el jefe de marketing y eventos del Caber Club, él me comentaba que a la semana recibe sobre 150 peticiones de todo el mundo para poder tocar allí y que la diferencia con la mía era simplemente que suelen ser, mira qué banda tengo tan bonita, qué bien tocamos, llévanos. Y lo mío era, yo no tengo, no sé nada de moseca, yo soy un tío que tiene un bar, que lo pasamos muy bien, que nos gusta todo lo relacionado con los Beatles y me gustaría hacer una fiesta, una fiesta de la gente que va a mi bar, de la gente de alrededor, que lo pasamos así y hacerlo aquí donde todo empezó, sin más. No quería venderle ni calidad, ni venderle... No, la realidad, ¿no? Honestidad, que ahora se compra también... Y él me dijo que esa era la diferencia y lo que le llamó la atención, fue lo que le llamó la atención y cuando él dijo, ¿por qué no? ¿Y cómo reúnes luego a los grupos asturianos que se van hasta allí? Bueno, pues mira, los grupos vienen por, digamos, por simpatía, no es cuestión de que este es más bueno que el otro o el de más allá. Vas conociendo a las bandas, vienen al bar y la verdad que nunca tuve ningún problema con nadie, eso desde luego. Pero bueno, vas conociendo a la gente y te encajan, entonces, ¿con quién voy a compartir este sueño? Pues, ¿con quién lo puedo pasar bien? Y por simpatías... Evidentemente a todos ellos les tienen que gustar los Beatles, ¿no? No, no, ellos están encantados porque sí es mi sueño, pero yo creo que para cualquier músico poder ir a un sitio mítico, pues oye, es importante. Vamos a escuchar enseguida a Perro Blanco Blues, que están ahí preparados ya, pero luego ellos allí van a poder tocar sus propios temas, los que los definen, o van a ser versiones de los Beatles. Bueno, hay dos cosas. La gran sorpresa para mí fue que cuando yo hablé con este hombre, cuando negociamos para la fecha, yo creía que fuera el día 9 de mayo, que es sábado, y me dice, no, mira, el día 9 es imposible porque es la semana anual Beatle en Liverpool. Entonces vienen bandas de todo el mundo y es el día entero tocando música de los Beatles en The Cover. Me dice, pero, tus cinco bandas están invitadas a tocar ese día dos temas cada uno de los Beatles en ese festival anual, compartiendo escenario con bandas de todo el mundo. Qué bueno. Entonces, eso fue una sorpresa. Qué bueno. Y sí, al día siguiente, el día 10, domingo, tenemos el escenario mítico del cover, tenemos el escenario, un concierto de seis horas. ¿Van a ir muchos asturianos? ¿Tienes ya muchas peticiones para acompañaros o qué? Estamos haciendo ya, bueno, ya está cerrado el viaje, nos lo organiza el Corte Inglés, y sí, sí, estamos ahora mismo ya hay apuntadas 66, 67 personas que ya tienen pagado todo y tal, y contamos que seremos bastantes más de 100 los que nos juntemos allí a hacer lo que yo, mi ilusión, una fiesta de lo que hay aquí. Felicia Liverpool, eso va a reventar. Por ejemplo, por ejemplo. Gracias a Lenos Bar. Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los grupos que se va a marchar en mayo a la caverna. No tenemos aquí a Ringo Starr, a Paul McCartney, a John Lennon, pero casi. Tenemos a Nacho a la percusión, a Julio cantando y a Alfonso al bajo. Ellos son Perro Blanco Blues y suenan así de bien. Muchas gracias, Chus. A ti, por supuesto. Busco lo que tú buscas y no te encuentro, estamos separados hace ya tiempo, y por la noche, aunque nadie lo sabe, parece que te aparece entre toda la gente que hay en los bares. Suena una nota triste, sabor a ausencia, siempre es la misma historia la que se cuenta. Lo que quieres que ocurra, nunca te ocurre, pasa que lo que quieres nunca te pasa. Y esperas y desesperas y nunca llega lo que tú anhelas, el amor que florece por primavera. Nada importa, no soy nadie. Solo soy quien te pide, solo soy quien te pide que me acompañe por las noches. Todo vale, perderme entre tus piernas por los portales. Sí, por los portales. No soy nadie. Tú buscas y no te encuentro, estamos separados hace ya tiempo y por las noches, aunque nadie lo sabe, parece que te aparece entre toda la gente que hay en los bares. Nada importa, no soy nadie, solo soy quien te pide que me acompañes por las noches, todo vale, perderme entre tus piernas por los portales, por los portales. Por los portales, por los portales. Impresionante, pues vamos a dejar, yo creo que el pabellón muy alto, cuando vayan este y otros grupos asturianos a The Cavern, la marca Asturias que va a florecer y va a salir fortalecida incluso de una sala mítica como es la caverna Scocer.